Chicos, tengo un final para cerrar. Porque hoy es viernes, así que... No, no, lunes, lunes. Ay, pues, no importa, hagamos como que... Viste que salió un challenge. Y yo, todos tienen challenge, yo voy a tener Janet Challenge. Sí, está bien. Es un baile, porque viste que hay una telenovela que hay una parte que actuaba muy bien, que yo le enseñé, que hice una parte así como lisiada, qué sé yo. Entonces yo, mirá, te lo voy a mostrar y tenemos que platicar. A ver. A ver. ¡No, empezamos la lisiada! Uy, qué difícil, ¿qué es? No, eres fácil, chicos, eres fácil. Mite atención. No me lo van a arruinar, ¿no? No, 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 no. Dale, pude ver la música. Ustedes copienme, copienme. ¡Listo! ¡Lisa lisiada! ¡Para allá, para allá! ¡Para arriba! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro costado! ¡Qué chato! ¡Qué chato! ¡No nos sale! ¡No nos sale! ¿Por qué no lo ensayamos mejor y lo practicamos mañana de nuevo, eh? Amigos, ¿están bien? Los boludos, boludos. Al final... ¡Los ball boys! ¡Los ball boys! Te salió bien, Janet. Te salió bien. ¡No, pero los tres son uno de los siete! ¡Los siete!